hola amigos de youtube y suscriptores saludos a los países que nos ven venezuela estados unidos panamá y ecuador bienvenidos el gran martín elías cantante por excelencia también tocaba otros instrumentos como acordeón timbal y la caja veamos a continuación como este gran artista disfrutaba de lo que más le gustaba la unión bendita oiga tremendo bueno tremendo ciénaga hoy a la historia la historia ciénaga ahí vemos a los saquitos de quinto la historia ciénaga Gracias por ver el video 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 Comparte y suscríbete en el botón rojo que aparece en la pantalla Nos vemos en el próximo video